que le informa primero de lo que ocurre en su comunidad. Muy buenas tardes, estamos a media semana y es un gusto saber que elige a Telemundo como su opción informativa. La vida nocturna muy pronto podría cambiar en el estado de California luego de que un proyecto de ley sugiere que establecimientos nocturnos puedan vender licor hasta entrada horas de la madrugada. Justamente con los detalles y reacciones de la propuesta nos acompaña Desiree López. Decide, te escuchamos. Así es, Vanessa, un nuevo proyecto de ley podría extender el horario para vender alcohol aquí en el estado de California, algo que líderes locales dicen que podría ser una buena idea. El proyecto de ley SB 384, propuesta del senador demócrata de San Francisco, Oscar Wiener, tiene como objetivo otorgarle la opción a ciudades en el estado de California permitir que negocios locales puedan vender alcohol hasta las 4 de la mañana, algo que representantes de Fresno dicen que ayudaría a la ciudad. Esta propuesta va a ayudar a los negocios aquí en la ciudad de Fresno. Parte de la licencia que se va a otorgar va a ser que un 30% de esos fondos, de ese costo de la licencia adicional, va a venir a la ciudad de Fresno. Negociantes locales ya han comenzado a mostrar su apoyo a la propuesta de ley. Creo que es una buena propuesta para todo el estado de California porque ayudaría a nosotros como negociantes a tener un poquito más de ventas y al estado de California pues a colectar más impuestos. La propuesta también tiene oposición, algo que el concejal Luis Chávez dice puede trabajarse para que quienes estén en contra y quienes apoyen el horario de venta de licor propuesto lleguen a un acuerdo. Sabemos que hay personas que abusan del uso de alcohol. Podemos implementar programas para nuestra juventud para que sepan de no tomar antes de los 21 años. El Senado aprobó la ley. Ahora falta la votación de los miembros de la Asamblea Estatal para que se convierta en ley. Miembros de la Asamblea votarán en las próximas semanas. En el centro de la ciudad de Azul y López, Noticiero Telemundo, Valle Central.